Música Bueno, que honor, lo vamos a presentar primera vez acá en el programa mi primera entrevista acá en piso lo tuvimos, se acuerdan no se si alguno se, porque la gente siempre se renueva pero lo tuvimos, estuvimos en la feria minera charlando un poco bienvenido al gerente, el señor gerente general de los azules bienvenido Mike Medin ¿Cómo estás Mike? Muy bien, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por estar en este programa Sí Mike, recién hablas muy bien español Bueno, estoy aprendiendo todos los días todavía Pero hablas muy bien Muchas gracias ¿Hace cuánto que manejas el idioma, el español? Mira, yo llegué a Latinoamérica en 2007 2007 Ya, y salgo un tiempo en Canadá todos esos años estuve hablando, digamos, en forma diaria además, tengo familia y, bueno, son chilenos, argentinos, alemanes, digamos así que, mis hijas y de ahí hablamos español entonces ¿Y qué palabra así te parece graciosa de los argentinos? ¿Huevón, por ejemplo? No, no tanto No, no tanto No, eso es más de Chile Ah, es verdad Entonces, eso se escucha mucho en Chile El che uso mucho El che Claro Y la gente se ríe porque, digamos, eso fue directamente cuando me mudé a Buenos Aires y estaba todavía viviendo en Santiago Esto fue en 2009 Bien De ahí, rápidamente me acostumbré y los amigos chilenos me dijeron que poco tiempo estás viviendo en Argentina y ya cambiaste, digamos, los modales hacia los argentinos Muy bien Bueno, Mike, este programa es distendido pero quiero que hablemos de todo de minería en general del proyecto Los Azules de política también después para el final me he guardado un regalo que tengo para hacerte es un juego divertido para cerrar la nota Primero quiero que le cuentes a la gente ¿Quién es Mike Medding? Bueno, yo soy alemán como mencioné vivo en las Américas digamos, entre América del Sur y Norteamérica ya 17 años Estuve trabajando en Chile, en Argentina, en Uruguay en Brasil, en Cuba en Canadá, en Estados Unidos Yo viví en Estados Unidos en 1998 pero soy de un pueblo chiquitito que se llama Langenberg que es cerca de Düsseldorf donde yo nací y que es una zona muy minera mi zona es una zona que uno se puede imaginar como más o menos como el conurbano digamos ciudad, ciudad, ciudad pero muy industrializado sales de una ciudad sin que das cuenta entras en otra y en esa zona hay mucha industria pesada y minería es la cuna de la minería en Alemania y yo nunca pensé que en algún día me gustaría me hubiera gustado trabajar en minería porque digamos no fue algo que se me había ocurrido nunca y empezando con minería acá justamente en San Juan pensaba que lo voy a hacer un año y en realidad ya llevo más que 12 años en funciones de liderazgo de alta diferencia en la minería y la verdad es que me fascina ¿te gusta? sí bueno más que eso tengo tengo tres hijas que viven cerca de Toronto en Canadá en teoría mi lugar de trabajo es Canadá en la práctica estoy la gran mayoría del tiempo en San Juan porque el proyecto lo requiere que hace un poco triste que no puedo ver mucho mis niñas hacer cosas y bueno eso me gustaría hacer más pero bueno un proyecto como esto en el tiempo que lo hemos llevado con la velocidad que lo hemos llevado requiere mucho esfuerzo requiere mucho mucha dedicación ¿no? y sacrificio pero es muy lindo cuando cuando uno ve los avances ¿no? bien Mike ¿cómo fue el contacto? ¿cómo terminaste en el proyecto Los Azules? ¿cómo fue la conexión? la conexión fue yo estaba trabajando en Cuba en una empresa que se llama Trafigura que en Argentina tiene Puma las estaciones de servicio es un trader que transa metales minerales combustible y estuve trabajando ahí por dos años y medio y dije bueno me gustaría ir a Canadá porque en Canadá están 70% de las empresas mineras están en Canadá y la gran mayoría en Toronto y me gustó Toronto yo lo conocía Toronto porque estaba ya varias veces en Toronto antes y me gustó esa oportunidad principalmente también para mis niñas para que puedan aprender inglés digamos en forma nativa y bueno me mudé a Canadá y digo ok acá estoy trabajando para Trafigura en Canadá pero la empresa no tenía muchos proyectos que eran interesantes para mí entonces estuve buscando y yo sabía que existen los azules y por las coincidencias de la vida terminé en una charla con Rob McEwen el CEO de McEwen Mining que es el principal accionista en McEwen Copa y estaba buscando un financiero y yo dije mira yo hago eso mucho tiempo y te lo puedo hacer ningún problema pero la verdad es que me interesa desarrollar la unidad de cobre y me pregunté me preguntó por qué y le dije bueno porque yo creo que hay una joya que está que se puede desarrollar es un proyecto que se puede desarrollar muy rápido yo conozco muy bien San Juan ya había vivido en su momento ocho años en San Juan y le dije mira esto puede ser muy interesante y me ofreció la responsabilidad para la unidad de cobre y eso fue el contacto y así llegué a esta oportunidad ¿no? para vos Mike el cobre es el más importante no diría ser más importante yo creo que la civilización moderna necesita todo tipo de minerales no podemos vivir en hoy día sin el cobre sin el hierro sin el azufre sin litio sin el carbón sin el petróleo que petróleo también en el fondo es minería esa extracción de recursos naturales entonces hay un dicho que dice si no crece se mina y en eso está basado nuestra civilización entonces uno más importante del otro no diría pero si el cobre es un material crítico si el cobre es un un material importante para la seguridad nacional de muchos estados yo creo que es un es un mineral muy importante para la Argentina y es fundamental para la transición energética bien en este momento en qué fase o etapa están siguen en exploración nosotros lo llamamos exploración avanzada que significa eso que hemos en el fondo terminado la gran mayoría de los trabajos de exploración para factibilizar el proyecto nosotros ya hemos presentado un informe técnico económico para decir si este proyecto se puede llevar adelante pero con menos información ahora hemos hecho mucho trabajo en cordillera entre geológica de recursos de constatar que lo que nosotros pensamos que hay de verdad hay también se hicieron muchos trabajos geotécnicos muchos trabajos de ideología ideología de biología de de trabajos medioambientales para ver cómo emplazamos el proyecto en la cordillera cómo lo hacemos factible hemos presentado nuestro informe impacto ambiental es decir el permiso para la futura construcción y operación de la mina que hemos presentado en abril del año pasado en junio el informe técnico preliminar y ahora estamos factibilizando con esto con este documento en la mano que vendría a ser la aprobación de la declaración ambiental son dos cosas por un carril va la aprobación del permiso ambiental por otro carril va el desarrollo del informe técnico con el cual tú vas a un banco a pedir plata para el desarrollo para el desarrollo para el desarrollo para mí lo más importante es lo medioambiental que nosotros podemos mostrar que podemos explicar a la sociedad que tenemos un proyecto muy responsable que tiene una huella hídrica huella medioambiental muy pequeña y para nosotros eso es principal y luego trabajamos en lo técnico económico y con esto vamos a empezar a buscar el financiamiento de la construcción y el documento técnico planificamos para el fin del primer trimestre de 2025 es decir ya y en 2025 tenemos que buscar financiamiento por 2.500 millones de dólares y eso no se encuentra en la bolsa de comercio de Buenos Aires digamos no hay que ir internacionalmente y gran parte de mi trabajo es viajar a congresos viajar a presentaciones tener reuniones con inversionistas y hacer marketing y no solo marketing para para el proyecto sino marketing para la Argentina para la provincia de San Juan entonces viene todo juntos y eso es lo que estamos trabajando terminamos una campaña record hemos comprimido en el fondo seis, siete años de trabajos en una temporada en seis meses hemos tenido una cantidad enorme de gente trabajando para terminar la obtención de toda esa información y ahora es trabajo de gabinete de ingeniería para seguir adelante digamos con la confección del informe ¿no? bien ¿en qué año te hago una consulta con respecto a la aprobación de la declaración de impacto ambiental ¿eso lo pueden llegar a tener este año? así lo esperamos ¿no? eso esperan ¿de qué depende del gobierno o también en parte de ustedes? yo creo que es una responsabilidad compartida porque ¿qué pasa? uno presenta el informe del impacto ambiental a la comisión interdisciplinaria de evaluación ambiental minero que son 14 organismos encabezados por el ministerio de minería 15 en total y son nacionales provinciales universidades públicas privadas que se enfocan en analizar el informe nuestro informe tiene un poco más que 4.000 páginas para tener una idea luego de eso se hacen presentaciones hemos hecho una presentación en su momento en noviembre y al inicio del año hemos tenido una visita en terreno de todas las instituciones en el lugar donde se se desenvolverá la mina y luego vienen pedidos de información adicionales ¿no? aclaraciones cosas así y creemos que ya hemos respondido todo lo que se nos pidió por eso digo compartido porque hay que dar la información necesaria para que la gente pueda hacer una buena evaluación ¿no? y buenas recomendaciones pasaron en este en este trabajo pero si más que este año se pueda tener la aprobación sí nosotros nosotros lo esperamos obviamente está en la facultad de la comisión pero digamos lo que hemos visto en términos de preguntas y cómo hemos trabajado juntos fue un proceso muy fluido con gente que preguntaron preguntas técnicas bien avanzadas pero que creo que nuestro equipo pudo responder en su totalidad entonces Mike ¿qué tecnología y equipamiento innovador se está usando o se está utilizando en los azules? hay distintos equipos tecnológicos que se está usando durante la fase de exploración cosas novedosas hemos escaneado con un escana todos nuestros testigos cuando tú quieres saber qué está en la montaña haces un pozo este pozo haces con una con una perforadora de diamantina que te saca toda la tierra juntos toda la roca juntos luego haces un mostreo luego haces un logueo geológico para entender de qué se trata luego haces fotografías luego haces el escaneo que es ver qué tipo de mineral una máquina puede detectar luego se hacen análisis geoquímicas luego se hacen otros test de fuerza de roca y otras y en este procesamiento de toda esta información que hemos aplicado primero escanas que son muy pocas empresas lo tienen porque es una tecnología de punta nosotros usamos una empresa que se llama Hyperspectral que analiza con un laser hiperspectral lee todo el testigo y interpreta la información pero luego se mete esa información en un sistema de computación y con machine learning no sé cómo se llama eso en español es como un antepasso de la inteligencia artificial ahora estamos trabajando con inteligencia artificial para ver qué tipo de información adicional podemos sacar de toda esa información que hemos tenido para entender mejor que tenemos pero también para poder encontrar más oportunidades para el futuro bien Mike te llevo a la mesa del cobre que fue prácticamente crucial en la feria minera en mayo qué beneficios ha traído hasta ahora la mesa del cobre a ver hay hay distintas mesas de cobre hubo una primera mesa de cobre como se llamaba que son las empresas que se juntaron las empresas de cobre y nació en San Juan en realidad luego lo refundamos lo reempujamos en Aminera en Buenos Aires hace ya un año y medio y luego se juntaron los gobernadores con una cosa que se llama también mesa de cobre pero es que son cosas separadas hasta el momento la idea es que se trata de unificar criterios unificar posibilidades facilitar el desarrollo de emprendimientos mineros para ejemplo hay legislación medioambiental que puede ser distinto hay regulación digamos a nivel provincial que en una provincia es distinto que en la otra y cuando uno piensa en proyectos grandes hay que ver cómo se unifica cómo lo hacemos por ejemplo cuando cuando se necesitan proveedores que se cuenta como un proveedor local que no se cuenta en provincias que donde hay mucha interacción ya por ejemplo nosotros necesitamos como provincia necesitamos mejorar el sistema eléctrico en San Juan en en este momento según lo entiendo tenemos más o menos 300 megawatts disponibles en la red eso es suficiente para un proyecto pero no para más que uno entonces necesitamos aumentar eso porque creemos que puede existir mucho más desarrollo minero en proyectos grandes entonces que tenemos que hacer habrá que hacer un anillo conectando la red a la Rioja entonces hay que coordinarse con la mesa entonces junta gobernadores de distintas provincias que tienen interés en el desarrollo por ejemplo Martín de la provincia de Córdoba no es integrante pero sí estuvo en el evento y sí se pronunció a favor del RIGI sí se pronunció a favor del desarrollo de proyectos mineros de cobre porque que sabe que esto automáticamente le trae en secuencia desarrollo también para la provincia de Córdoba la Córdoba es muy fuerte en todo que es metalmecánica y esos proyectos son tan grandes que se va a requerir no sólo no se va a poder hacer el proyecto sólo con lo que existe en San Juan son muy grandes entonces hay que trabajar como un conjunto entonces lo que los gobernadores que se han juntado en esta mesa es para coordinar ese tipo de temática y facilitar la interacción y el intercambio y es muy similar en las empresas que hemos hecho nosotros hemos trabajado en entender qué es el potencial que tenemos en proyectos de cobre por ejemplo hay cinco proyectos de cobre que son viables relativamente rápido cuando estoy hablando de relativamente rápido estoy diciendo que podrían llegar a producir dentro de los próximos 10 años por proyectos mineros es rápido eso y en 10 años necesitarían una inversión sobre 20 mil millones de dólares y eso es en relativamente corto plazo y en 10 años podrían exportar más que un millón de toneladas de cobre un millón de toneladas de cobre serían aproximadamente 10 mil millones de dólares a los precios de hoy ¿qué significa eso? que solo el sector de cobre los cinco proyectos pueden ser 20% del sector agropecuario que tiene hoy Argentina es solo el cobre hay otros proyectos entonces ese tipo de cosas se coordinan en esta mesa de cobre para decir ¿qué es que necesitamos como proyectos? como proyectos por ejemplo necesitamos tener infraestructura porque acá no tenemos el océano cerca donde viene el buque y me puedo bajar la cosa no son pasos donde tengo que pasar son muchas distancias necesito un ferrocarril este ferrocarril vamos a necesitar en forma en una forma que nos ayude en el desarrollo de los proyectos tenemos que tener acceso a la posibilidad de enviar por ejemplo durante la construcción necesitamos muchos materiales que en Argentina no se fabrican entonces ¿de dónde traemos? ¿del Atlántico o el Pacífico? esas son las opciones y si es del Pacífico bueno ¿cuáles son los pasos? Cristo Rento con sus problemas Jama por ejemplo en el norte o de Buenos Aires o de Rosario pero de ahí ¿cómo llega acá? idealmente con un tren ¿no? para eso es la mesa claro hay que coordinar todo eso y hay muchos intereses en común para que empujamos ese desarrollo para que encendemos esta turbina que del avión argentino que no se ha encendido bien eso queremos hacer me encantó está muy interesante entonces lo de la mesa para mí sí vamos te tengo me quedan preguntas miles ay Dios mío te vamos a tener que volver a invitar Mike vamos con la primer esto es un juego te van a poner fotos y vos tenés que decir lo que cuál es tu apreciación lo que vos quieras aleluya vamos con la primer foto a ver mi ley yo creo que es un cambio en el rumbo de la Argentina yo creo que hay una Argentina antes y una Argentina después de la aprobación de la ley de bases y específicamente el RIGI Argentina no era competitivo y ahora está mucho más cercano a la competitividad para atraer inversiones vivir con lo nuestro digamos en un mundo moderno globalizado ya no funciona entonces yo creo que un sistema como el RIGI es muy importante para la Argentina eso me cruza por la cabeza cuando cuando lo veo especialmente porque también es economista economista vamos con la segunda foto a ver qué tenemos Villaruel la vice sí yo creo que obviamente para el RIGI en el Senado fue crucial porque era un tema complejo la aprobación yo creo que no se aún no se pueden dimensionar los efectos positivos para el progreso y desarrollo de la Argentina que puedan salir al RIGI si se reglamenta bien y si las provincias que tienen proyectos que pueden beneficiarse se adhieren esto es súper importante porque sin la adhesión de las provincias estamos estamos también complicados ¿y la ves como candidata a presidente en algún momento en un futuro puede ser? yo no yo no conozco suficientemente bien la política de la Argentina que es rara viste entonces no pero es rara Argentina es raro es para mí ese tipo de cosas son difíciles yo soy economista también ah sos economista entonces para mí es yo me enfoco más en el desarrollo en el presente muy bien vamos a hacer otra foto tercera a ver quién le parece Mike a Orrego el actual gobernador yo creo que es un representante importante para San Juan hace estuvo capaz de de llevar una cantidad enorme de gobernadores de distintos colores políticos a la la minera de San Juan y eso significa claramente qué importancia tiene la la minería para la provincia y es una sucesión de una política del Estado en posse de la minería yo creo que cada uno con su color político y su forma pero es importante que desde José Luis Gioja Sergio Uñac ahora Marcelo Orrego hay una línea de conducción clara en relación a la importancia y la necesidad del desarrollo de la minería en San Juan bien vamos con la próxima me quedan dos a ver la que sigue mira qué lindo qué opina de Rob bueno bueno es mi jefe entonces yo creo que lo interesante de Rob es una persona que ha podido levantar una minera que fue uno de los más grandes del mundo en el ámbito de metales preciosos oro y plata llevó una empresa de una capitalización de 50 millones de dólares una empresa pequeña de minería a una capitalización de 8 billones es una persona en el ámbito minero muy reconocido en Canadá es también miembro es del orden de Canadá cosas así hace muchos trabajos filantróficos está muy interesado en todo el tema de medicina regenerativa fue uno de los temas cuando yo lo conocí porque yo trabajé en fama muchos años también y me fascina esa temática también y es una persona muy accesible que está disponible para el desarrollo de la empresa 24 horas cuando uno quiere una conversación y llama a las 11 de la noche durante sus vacaciones no hay no hay secuelas después digamos bien y la última mira con la que cerramos le cerramos la nota escucha mira sí eso es un emprendimiento no primero decime la cerveza alemana es mejor que la argentina que la de San Juan depende yo creo que la cerveza artesanal en la Argentina sí tiene clase mundial mundial yo creo que las cervezas en San Juan tampoco se tienen que esconder frente a las cervezas en Buenos Aires por ejemplo donde era una de las cunas del desarrollo de la cervecería artesanal y la historia de mi participación en Donata fue más un tema de sobrevivencia que de otra cosa porque esto fue hace muchos años atrás que justo era un problema con las importaciones y se consiguió kilmes no más digamos no digo que es mala cerveza pero a mí me gustan ciertos tipos de cerveza encontré los dos que trabajan ponen su vida en Donata Juan José de los Ríos y Camelo Leticia mis socios y ellos nunca tenían cerveza siempre estaban vendían todo y cada vez cuando yo venía con mi botellita digo ¿me tienen dos botellas? no esto no esto uy y de ahí tuvimos un par de charlas digo mira yo creo que tiene un potencial enorme ¿por qué no conversamos un poco sobre un posible plan de expansión? esto fue cuando estaban en Plaza de San Parados al lado del clarinete de la panelería una pequeña fábrica y de ahí pasaron cerca de mi barrio y ahora pasaron al lado de Santander en Rivalavia y fue un crecimiento en ese tiempo yo soy socio desde el año 2017 exponencial el crecimiento es tremendo y que han hecho la gente para dar un espacio digamos donde la gente se juntan pasan bien y una calidad de la cerveza con eso ganamos premios ¿no? sí, sí, sí y yo tenía mucha fe pero mis socios me sorprendieron ¿no? positivamente es es impresionante que han hecho en tan poco tiempo con una pandemia en el medio muy bien bueno todos a Donata entonces también bueno bueno Mike ha sido un gusto enorme que estés en el programa me han quedado miles de preguntas pero te veo el próximo antes del fin de año tenés que volver a seguir hablando de política economía de todo podemos hablar con Mike bueno Mike un placer enorme encantado muchas gracias por haber venido muchas gracias muy amable me voy a la mesa que tengo dame un beso me paro porque chao Mike chao y chau